...se sentía atraído por una cierta idea de la revolución. Los surrealistas, que no se consideraban terroristas, activistas armados, luchaban contra una sociedad a la que detestaban utilizando como arma principal el escándalo. Y ciertamente, con esta película, logró el éxito cifrado en la provocación. Pero, aunque la película y esta conferencia hayan llegado a su fin, la historia continuará en Abismos de Pasión, en Los amantes atrapados en el ángel exterminador, en las maquinaciones de Archibaldo de la Cruz, en Los celos de él, hasta llegar a la última película de Buñuel, en la que el personaje interpretado por Gastón Modod se ha transformado en Matilde, quien, en vano, intentará satisfacer su oscuro y doble objeto del deseo. Ahora creo que tenemos un poquito de tiempo para poder dialogar. Y si queréis comentarlo y preguntar alguna cosa a Javier, y mientras tanto, más gente, vamos preparando el divisionado de la gente. Bueno, tenemos muy poquitos tiempos en el curso para cederos la palabra a vosotros, así que, por favor, si tenéis algún momento, tanto, es un momento oportuno, también os recuerdo que en la página virtual tenemos un foro donde, más reflexionamente, desde el mes de agosto, pues si, cuando hay esa memoria que tenéis que hacer, como el curso, o aquí, o cualquier otro momento que queréis comentar, o cambiar, aparecer, Bueno, pues la génesis del documental fue un poco azarosa. La historia comenzó cuando vino Jean-Claude Carrière a impartir un taller de escritura de guión al Centro Buñuel de Calandar. Entonces tuvimos un accidente con el coche y a partir de ahí, pues surgió esta idea de, después de visitar el Centro Buñuel, hay una parte que es una exposición permanente sobre Buñuel, pero luego hay otra parte que es, hay una mediateca también con un archivo, y él pensó en contar lo que sabía de Buñuel y ganar esa información allí. Lo que pasa es que esto era una información solamente para estudiosos y yo pensé que era una pena que esto se perdiera, ¿no? Y a partir de ahí, pues hablé con un amigo que es director de cine y a la vez productor y juntos empezamos a intentar levantar el proyecto, nos costó tres años, realmente, porque, bueno, todo el mundo decía, bueno, ya se han hecho documentales sobre Buñuel, ¿para qué otro, no? Si ya se ha contado todo, ¿no? Y realmente no se ha contado todo. Y en este documental nos inspiramos en Mi Último Suspiro y a partir de ahí escribimos el guión, un guión que es también un recorrido, hay una especie de vía láctea de peregrinación en la que, como vais a ver, Jean-Claude Carrier y Juan Luis Buñuel van recorriendo los lugares que han sido importantes en la vida de Buñuel, desde Calanda, Zaragoza, Madrid, Toledo, París, el Festival de Cannes, evidentemente, México, Nueva York y Los Ángeles, pero lo que vamos a ver ahora solamente son 45 minutos, que es el borrador, porque la parte definitiva la hemos cambiado un poco, más o menos se mantiene todo, pero la hemos ampliado con más cosas, de lo que es la primera parte de la vida de Buñuel, es decir, desde que nace en Calanda hasta que se va al exilio. Y eso es lo que se cuenta con algunos amigos que se van encontrando también por el camino y de una forma, yo creo que asistimos a una conversación entre dos amigos, básicamente. No es un documental al uso y los lugares yo creo que tienen una fuerza evocadora importante porque estamos, no sé, acostumbrados a que la gente hable desde despachos o desde sitios así, ¿no? Y no tiene la misma fuerza contar el milagro de Calanda, por ejemplo, desde la iglesia del Pilar de Calanda donde aconteció el suceso, no sé si fue milagro, ¿no? Pero algo sucedió, que contarlo desde otro sitio, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos en la película. Entonces, yo creo que... ¿Puedo hablar? Sí. Sí, sí, lo como yo. Sí. Es que no sé si el reproductor de puntos media reproduce muy bien los... No sé si el productor de los lugares, entonces... Estamos con paréntesis. Gracias. 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 Ya en 1899 se fue mi abuelo a París, su viaje de novios, recién casados, y regresó aquí a Calano donde nació mi padre en 1900, en febrero, y cuando tenía mi padre 3, 4, 5 años construyeron aquí la Torre, Torre María, donde venían a pasar veranos aquí y tal. Y venían desde Calanda, 4, 5 kilómetros de aquí, en un carro de caballos, que le gustaba mucho a mi padre el caballo y era una aventura venir desde allá. Y al pasar por aquí los excrementos del caballo, todos los niños pobres salían a recoger eso porque para el campo era muy importante. Y él pensaba qué suerte él nació en una familia que él, de pobre, podía hacer lo mismo, ir buscando excrementos para su bienestar. La primera vez en el año 58 vino aquí con mi tío Leonardo, con mis tías, y después vine a ese mismo, no, el año próximo vine a tocar los tambores. Y era un pueblo básicamente, exageró, de la edad media, era agrícola, y había un teléfono en el pueblo, y aquí estaban los corrones. Y tenía yo un amigo americano que había venido conmigo y quería enviar un telegrama. Y la señora de las cartas, pues no. ¿Y por qué? Envía una carta, es más barato. ¿Y por qué? El telegrama cuesta 40 pesetas y es más. Y mi amigo, no importa, tengo que enviar media hora de discusión y por fin a regañadientes enviar el telegrama. El viernes viene todo el mundo aquí, en la plaza, con los tambores. Y cuando yo firmé hace 40 años había 800 o 1000 tambores. Ahora la última vez, hace unos meses, había 3000 tambores. Se llena esta plaza completamente. Y entonces, unos minutos antes de las 12, llega la gente con un tambor muy grande. Exactamente a las 12, rompen la hora, dicen. Se pone a tocar todo el mundo ferozmente y eso dura unos 24 horas, 26 horas. A tu padre yo creo que le gustaba mucho en la Semana Santa. Yo vine aquí con muchos amigos también. A todo el mundo les gustaba mucho. Y mi padre siempre durante Semana Santa en México, por ejemplo, yo lo veía, tenía su tambor y él tocaba en México. Y luego también metió el sonido de la Semana Santa de Calanda en trenes. Sí, los tambores del Calanda entraron bastante en sus películas. Sí, le impresionó, le impresionó a todo el mundo. Yo la última vez que vine aquí había un alemán de dos metros y cuando rompieron los tambores, el tipo se desmayó, los sacaron en hombros. No. 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 a mi abuelo y construyó una casa aquí, vamos a pasar enseguida, por aquí en Zaragoza, en el paseo Independencia. Aquí había árboles en el medio de la calle, estaba lleno de árboles, era muy bonito y pocos coches. Yo vine aquí en 58 y pasaba un coche cada 8 mil y dos. Tú sabes que nunca he venido en Zaragoza, he venido en Zaragoza dos veces, pero nunca he comentado. No sé por qué, me invito una vez a ir a Calanda y no puedo hablar, a verlo a los tambores, pero aquí en Zaragoza era un terreno reservado, no sé por qué. Él pasó toda su infancia aquí en Calanda en los veranos y aquí pues la escuela, muy importante los jesuitas. Sí, el colegio, sí. Y eso sí que le marcó mucho para toda su vida, la educación. Y también nunca quiso filmar una película aquí en Zaragoza, filmó en Madrid, en Toledo, pero aquí no. La casa era esta, esta, esta. Y el primer piso, ahí, no todo el edificio, era un piso muy largo, muy grande, muy grande. Y la primera noche que vine aquí yo para conocer la familia, mis tías, mis primos, era el 31 de diciembre. Y me dijeron, vas a ver a medianoche qué pasa. Nos sentamos después de comer, tomamos, tomamos, tomas, en la tía comenzó ayer, vi, todo el mundo. ¿Qué viste? Una raya. Y para dos horas hablamos de raya. Era obsesión de mi padre, de toda la familia. La niña era también. La tuya también. Toda la vida. Era todo el pueblo. Religiosas también eran dos. Dos, dos edades. Me acuerdo también de la catedral, que es inmensa. La famosa imagen del Pilar. La aparición es un Pilar que tiene mucho más fuerza que la de Guadalupe. La aparición es un Pilar en el tiempo de los romanos, ¿no? Y entonces ahora uno puede ir a Mesa del Pilar. ¿Por qué? No sé, porque son creyentes. Pero hay tanta gente que ha empezado el Pilar y ya está de puros besos a esta hueca. Entonces, cuando nosotros franceses aquí en Zaragoza es el teatro de una batalla feroz. En el tiempo de la Guadalupe. En el Cierre de Zaragoza ha sido... Hay unos parques en la tránsula de los vecinos. Ha sido una cosa horrible, horrible. Los edificios antiguos han de los palestinos. Los diablantes de franceses. Y el alma, Napoleón, era bastante feroz. Y es aquí donde dijo que si había... no pasaba nada aquí en el periódico. Un obrero se cayó de mal y se trata. ¿Hace la potencia? Sí, sí, sí. Lo había impuesto en la primera página de un periódico. Que tiempo tranquilo. No era un tiempo tranquilo. Era un tiempo psíquico. Todo eso se fue. Sí, sí, sí. Ya hay edificios modernos y los mismos que en todas partes. Sí. Es estupendo venir aquí a la disidencia con vosotros. Realmente, para mí es un privilegio. Este sitio sagrado de la cultura de San Juan. Este es un lugar de las primeras ciudades universitarias. Sí, porque en España no había un campus como José de López Obrero. Esto era un poco como un campus. Donde la gente hablaba, compartían sus conocimientos. Y una realidad es una oasis de paz en las afueras de un amigo en el aspecto de un gobierno. Como un equipo sensible, claro, para abrir España. Sí, sí. Hace Europa, ¿no? Por aquí pasó media Europa culta. Estuvo en Allan Curie, Einstein, Einstein, después en el doctor Luis Arragón. Habló del surrealismo. Y es que muchísima gente se mezclaban con los alumnos, todo el mundo hablaba. Compartían sus conocimientos, como he dicho. Entonces, recibían ideas que se puede considerar como un organismo de oposición a la iglesia, al conservatismo. Claro. Ah, no había capilla. Sí, estaba la capilla. No, no, no. ¿Qué? No le gustaba directo porque se hablaba de creencias religiosas. Estaba ya más o menos oscrito. No había que hablar de eso. Y ninguna capilla. Eso lo ofendieron muchos católicos. Claro. Sí, sí. Sí, en este lugar mi padre me dijo que era un bruto aragonés y al llegar aquí se encontró pues con los estudiantes y con Morali y Lorca y que encontró pues la cultura, el sentido de refrenamiento y lo cambió mucho. Entonces, sí, es un lugar esencial para su vida. Sí, claro, él llegó el año 17. Y, claro, de ahí viene después, el año 22. De modo que tu padre pasa aquí siete años de su vida, que son muchísimos años cuando eres joven, recibiendo toda la influencia de las conferencias de la música. Claro, y también estudié a Luis Antropología aquí en el Instituto de Historia Natural. Será de aquí, que se ve. Está aquí al lado. Sí. Y yo creo que este sitio, sí, sí, es uno de los sitios sagrados de la cultura española y europea porque aquí hay un encuentro de dos culturas, ¿no? Las artes y las ciencias. Ciencias y los deportes también. Claro. Claro. Sí, es que es muy importante para Luis. Sí, sí. El boxeo. El boxeo, sí. Tenía que tener una relación particular con don Juan Tenorio de esa villa. Sí, que estaba muy bien. Me gustaba mucho porque aquí, aquí también hacía. Ah, fotos aquí. Claro, sí, sí, sí. Claro, con Dalí, con Lorca. Sí, sí. Bárbara. Sí, sí. A mí me parece que el encuentro extraordinario aquí entre Lorca, Manuel y unos años después Dalí es el evento número uno, quizás, de la historia de la cultura española. Ah, fíjate, es un encuentro extraordinario. Pero luego la gente que había... La presencia de Albert. Sí, sí, sí. Sí, sí. Iba a decir, la gente que había alrededor, porque no es solo la residencia, no sé si sabe y fue de España, pero en Madrid en aquel momento es un esfor, es un hormiguero de actividades, está Ramón Gómez de la Sena, en su tertulia, y la gente de aquí, ellos iban por la noche, a Madrid, ¿no? A Madrid, allá, pues al cine, era una relación muy íntima, porque, por ejemplo, Lorca sería leer sus obras, a Manuel y a Dalí, y para conseguir sus reacciones, era una intimidad cultural muy rara. Ah, claro. Muy rara. Y con la presencia de cada uno en la obra de Albert. Sí, sí. Me contó una vez, una anécdota, pero no la puedo contar, que Lorca pilló a Dalí y a Luis de escuchar una lectura de una obra suya, no sé cuál, creo que no la terminó. Y empezó a leer aquí, quizás aquí mismo, empezó a leer aquí, y me dijo que la primera parte de la obra le parecía muy mala, muy larga, aburrida, porque, bueno, vamos a ver la segunda, el segundo acto, el segundo acto también, las partes de David y que al final, lo preguntó, Lorca, que, bueno, que piensan de, de, y, de, con prudencia, dijo, bueno, a mí me parece que, Federico, realmente no es tu mejor trabajo hasta hoy. Hay cosas muy buenas y, claro, como siempre, hay frases malas, pero falta algo que, bueno, lo escuchaba, Lorca, y se volvió a Dalí, y dijo, qué pedo, y Dalí dice, bueno, él tiene razón, es una mierda. Eran todos de, 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 buenas, buenas familias. Sí, sí, sí. Pero bueno, con un deseo de cambiar el mundo. Bueno, con un deseo de cambiar el mundo de la своей universidad, ey, virtualmente hay que querer voltear para el mundo. Él tiene razón, es una mierda. Ya lozame de la mañana. Hay un ánimo para la otra versión. Él tiene razón, es una mierda. La única míaagen del día. Él tiene razón de la mesa. 세요, él tiene razón de la blindfold, orden de Torredo. Había Dalí, García Lorca. Sí, había una mujer sola, Ernestina González, que era una bibliotecaria. Primero había Alberti y su mujer, sí. Había Teresa León, un poeta que también vivía en la residencia. Sí, sí. Siempre acababan aquí. Primero a la catedral y la torre con las campanas y después a comer aquí. Sí, era una orden muy bien organizada con el jefe que era su padre y después... ¿Qué era importante? Sí, amar, tomar Torredo al vecino con su brazón y pasar una noche borracho totalmente por las calles de Torredo. Ahora la condición es en ecuano de pertenecer a la orden. Y tomó la decisión, su padre, después de una visión. Como los grandes místicos, después de una visión decidió de... después de una visión de... en marchada. Claro, tomó la decisión... Estílica. Sí, estílica, un poco ética. Pero todos los grandes santos eran borrachos. Sí, eran millonarios. Sí, no es posible ser santo sin beber mucho. No, o fumar, o fumar, o fumar, o fumar algo. Y había un pequeño patio, un pintado de blanco, atrás de la pintura blanca había escondidas algunas pinturas de Dalí. Y también, dijo también poemas de García de la pintura blanca. Cuando se iban, el dueño pintaba todo el blanco. Sí, ahora se destruyeron pero para mí es lleno de recuerdos como por aquí, allá. Y Pepín me dio, y creo que es un ser único, siempre vivo. Sí, desde cien o dos años. Ciento tres o ciento cuatro años. Quizás es inmortal. Inmortal. Sí. Aquí venía mucho, les encantaba. Federico Salvador, mi padre, pasear aquí, después de haber comido de beber. Les daba cosas muy bonitas, muy extrañas. Las cantanas. Una. Una. Sí. Otra. La. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡No, no, no, no! La primera vez que se vio una película de Luis y ha sido un gran éxito. La había financiado tu abuela, si no tenía el dinero. Después le pagó, le regresó. ¿De Jago? Sí. Ah, no lo sabía. Es que aquí donde se puso detrás de la pantalla con las piedras, pues el público no me gustaba, iba a salir de ti, pero como tuvo éxito, tiró las piedras. Bueno, esto continúa, ¿eh? Creo que es un problema aquí mucho.